Bueno mi gente, nos encontramos con el jugar del partido José Ginés, 18 puntos en el partido, partido cómodo, 18 puntos sin sudar, como podemos decir, sin sudar. ¿Cómo te sentiste este partido? ¿Entraste cómodo? El primer juego de la serie, la mentalidad de ganar, el coach rápido nos puso antes del juego ready y mi equipo me ayuda a encontrar los tiros siempre abiertos para poder anotar. Algo bien importante que yo veo en el equipo, y había entrevistado a Iván hace poco también en un juego de ustedes, que todos los días ustedes salen como si no hubieran ganado. ¿Qué motivación ustedes tienen para venir a jugar todos los juegos de igual manera? Que no nos confiamos, no hay rival pequeño en esta liga, y hoy le dimos obviamente un poquito más cómodo, pero lo que te quiero decir es que no hay rival pequeño, puedes tener una noche mala y te pueden dar un palo. Sabemos que terminaste en BCN súper bien, estuvimos pendientes de tu carrera, ¿cómo te sientes en BCN? ¿Cuál es el futuro de José Ginés? Pues seguir trabajando duro para establecerme en la liga, yo tengo muchas expectativas en mí, y quiero seguir trabajando para seguir cumpliendo metas que tengo todavía en la liga. Son palabras de José Ginés, 18 puntos en el partido de hoy, obviamente ustedes saben que juega con los gigantes carolines para el sector superior nacional, un gran prospecto, un gran tirador, que pronto van a saber mucho más de él, son los favoritos para ir a la liga sub-22, y en la liga superior se ve muy bien para tener una gran carrera. A Mr. Lancer, José Ginés. Gracias. Vale, 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 gracias.